Paro cardíaco a causa del bajo, ataco, destaco, yo paco en el acto, saco la bacteria que está en el asfalto, fluye la saliva, pensativa y explosiva, santificado yo y el rap. Vamos a explorar porque necesitábamos, miren, déjenles platico, necesitábamos los filetes crudos para poder hacer nuestra hamburguesa y de paso nos hemos encontrado bastantes cosas y dije, bueno, mejor me voy a poner a grabar para compartirlo con toda la banda y que vean que me encuentro. Pues fíjense que me decía mi carnal Terry Bogart que uno de los materiales que vamos a poder encontrar y que es un, pues, ¿cómo decirlo? Algo que va a, a ver, déjenme busco la palabra adecuada, algo que va a suplir el diamante, ay, pendejo, qué madrazo me di, algo que va a suplir el diamante, el estar peleando en buscando diamante y la chingada, este mod que me puso que es de conseguir, creo que era perlas o esmeraldas, no recuerdo bien si son perlas o esmeraldas, ahorita van a ver. Total que este, este rollo de las perlas y las esmeraldas se encuentran en cualquier pinche lado, en cualquier lado tú las encuentras así en unas cuevitas por encimita, por así de las de aquí están en corto y te las encuentras pero súper, súper facilísimo, de hecho por ahí dejé, miren, una, una inscripción porque por ahí encontré bastantes cosas, entonces, bueno, vamos a ir a ver qué hay por allá y pues bueno, carnales, la verdad es que les agradezco a todos los que han estado apoyando esta serie, algunos les gusta, algunos otros no, pero para eso traemos contenido bastante variado aquí en el canal para que no se me vayan a aburrir y digan, ay, pinche bacteria que guapo, yo sé que a muchos les doy hueva, yo sé que algunos me dejaron unos dislikes bastante bonitos, pero no pasa nada, no pasa nada, lo más, ah, miren, no sé que sea esto, ah, ok, no, 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 vamos a buscar los pinches de esas madres que les dije que vi, porque eso nos va a ayudar para poder armarnos nuestras pinches armaduras, ahora sí que, y también para poder estar bien pro y salir a hacerla de pinche pedo en la noche, miren, aquí están carnales, miren qué bonito, aquí le puse, oh my god, porque están aquí a la vuelta de la esquina, miren, están aquí súper, súper, súper chidos, miren, aquí tenemos uno, es una, no, esta es la de guerra, a ver, espérense, esta es la de, es un rubí, es un, este, orbe, un, como si, como les dicen, un ore de rubí, ahí está, entonces con esto, carnales, pues yo me imagino que lo tenemos que meter al horno y en el horno, pues ya nos van a salir los lingotes de rubí, quiero pensar, la verdad, no, no he hecho esa parte, pero bueno, vamos a llevarnos todo el pinche rubí, que esto nos va a servir para armarnos unas espadas, hasta donde tengo entendido, y armarnos unas, y hacernos unas armaduras bastante bonitas y coquetas, y pues bueno, carnales, pues como habrán dado, se habrán dado cuenta, y miren, aparte de que salen un chingo, weyes, ah, que súper chingón, la neta, entonces yo creo que si podemos hacernos picos con estas madres, pues nos vamos a olvidar, y miren, aquí hay otra cosa, nos vamos a olvidar también, entonces, de todo esto del hierro y la chingada y eso del hierro, nada más lo vamos a utilizar para, pues para todo nuestro desmadre, a ver, esto que es, a ver, esto que era, déjenme checo, salt, ok, esto es como que, esto es, no, salt, ok, yo me imagino que de algo también nos va a servir, este también es un mineral nuevo aquí en esta serie, la verdad yo también no lo había visto, entonces bueno, vamos a ver, miren, aquí tenemos todavía más, es lo chido de este mod que me instaló el buen Terry, porque con este mod ya nos quitamos el dolor de cabeza de andar minando como pinches enfermos buscando diamante, y cada que encontramos diamante, pues nos ponemos así como locos de las de a huevo, encontramos diamante, y te puedan estar pinche loco, pero negros, 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 ya con este nuevo mod, vamos a encontrar rubíes por todos pinches lados y así de fácil, miren, les digo que me puse a caminar y dije, pues vamos a ver que chingados hay, encontré unas estatuas bastante chidas de uno de los mods que me instaló también el Terry Bogart, y lo que me gustó fue que me encontré unas estatuas de gatos, había unas estatuas de gatos como de oro y así la chingada, las tumbé, las quité, de hecho hasta hice unas capturas de pantalla que a ver si se las pongo aquí en el transcurso del video para que vean como me las encontré, las desmadré para ver que chingados eran, y me dieron alguna que otra cosa, me dieron por ahí una cuerda, y a ver, déjame ver que me dieron, que por aquí lo tenía, sí miren, me dieron esta, una rienda, eso está súper chingón, porque bueno, con eso yo creo que vamos a poder domar un pinche caballo, y con eso ya nos la vamos a llevar bien bonito y pacheco para andar súper, súper, súper rapidísimo, por todo el mundo explorando, porque tenemos que buscar más cosas, y bueno, dentro de lo que quería encontrar era precisamente esto del rubí, porque me decía, bueno, para qué chingados te vas a poner como loco a buscar diamantes que son más difíciles de encontrar, entonces los rubíes tú nada más te sales y ves por ahí algunas minitas, y en esas minitas así, así, a simple vista los vas a encontrar, y pues sí, una sorpresa enorme, porque así fue, caminé, 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 y simplemente me los encontré, y pues bueno, vamos a seguir avanzando con esta serie, ya tenemos algunos avances por ahí, tenemos lo de la hamburguesa, por fin, ahorita nos vamos a armar unas pinches cuatro hamburguesas, unas taparterias, y vamos a ponernos a tragar como todo buen gordo que somos, yo le quiero mandar también un saludo a todos los carnales de la jaula de RedTubers, que es una comunidad que estamos haciendo, pues de buena voluntad, ¿no?, para toda aquella banda que tenga canal, un canal de YouTube, ya sea pequeño, grande o demasiado grande, y digo, no, no es que, ay, pinche bacteria, ya se siente bien cabrónica, hasta, este, a ver, dejen que dejo aquí, dejen veo que dejo, hay algo que, ay, que pueda prescindir, pues al pinches elotes, ¿no?, este, no es de que, ay, pinche bacteria, ya tienes un canal, y ya te, na, 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 pinche canal está chiquito, eh, realmente el contenido que subo es bastante variado, entonces, pues, evidentemente, no a todos les gusta el contenido que subo, a ver, vamos a ver si llevamos un espacio para poder clavarnos, a ver, déjenme, voy a, me quito esta cosa de aquí, y aquí es donde vamos a utilizar, ahí el pinche elote, ya te, eh, entonces, bueno, vamos a llevarnos un poquito de, uh, ya también, hay que aprovechar, hay que llevárnoslo a todo, ahí sirve que vamos aumentando la experiencia, porque ahora que hagamos nuestra mesa de encantamientos, pues seguramente vamos a necesitar toda esa experiencia para armar unas cosas bastante ricas y coquetas, y pues bueno, vamos a seguirle con este asunto de, de pronto, yo lo sé, yo lo sé, banda, yo lo sé, le están terminando y todo este rollo, pues como que da un poquito de huevo, pero, pero pues ayuda, ayuda para poder, este, pues seguir avanzando en todo este asunto, ay, wey, es de noche, eh, pues para eso nos trajimos la cama, para precisamente no andar sufriendo ahorita con eso, porque no tenemos absolutamente nada que nos proteja durante la noche, carnales, y pues bueno, a ver, vamos a ver, les platico que entonces estamos con este rollo de la jaula de reptubers, y a ver, creo que hace un rato le di, eh, por toda la orillita de esto, eh, no recuerdo si fue por allá o fue por acá, creo que fue por acá, por esta orilla, y por aquí también encontré una cueva que tenía, así, un madral de rubí, pero así, un chinga madral, así, de las de hijo de su mamá, y, a ver, déjame ver si era por aquí, nos llevaremos las calabazas, yo creo que sí, pero es que ya no tengo espacio, fíjense que también, eh, por ahí sí me alcanza a ver el Terry Bogart que me, ah, miren aquí, aquí hay harto rubí, miren, así, así, nada más, así, de buenas a primeras nos encontramos esto, este mod la neta está chido, y, pues bueno, digo, nos va a ayudar bastante para no andar sufriendo en buscando diamantes, y que la chingada en él, aquí así ya en corte, y ya, amonos tendidos como bandidos, y les decía que, este, ah, ya se me olvidó, pinche Alzheimer, jodido y ojete, eh, ah, ya sé, les decía que le voy a platicar al Terry Bogart que me ayude a buscar un mod, que me ayude a hacerme unas mochilas para poder salir así de viaje y poderme llevar un chingo de cosas sin necesidad de andar viendo que dejo y que no dejo, porque evidentemente todo lo que veo en el camino y que me llama la atención, pues lo quiero coger y, y si ya no tengo espacio, pues nada, miren por aquí, de hecho hace un rato, bueno, ese día, a ver, déjenme el primero trago, esa vez que me vine a caminar por acá, eh, me encontré una, este, ay, chingao, ¿cómo era? eh, me encontré una, eh, lápida, una tumba, una tumba, eh, le rasqué todo el pepe, y ya me dio algunas cosillas bastante interesantonas, pero, eh, también fue algo bastante, mmm, pues extraño, eh, ya ahorita ya nos vamos a regresar a donde, de donde venimos, les digo que caminamos bastante, creo que por aquí fue donde también encontré más, este, más rubia, a ver, déjenme cheque, a ver si no me doy, doy mi madre por acá, y no hay necesidad de bajar tanto, eh, la verdad, este, ay, wey, se me trabó esta madre, ahí está ya, ja, ja, me dio un lagazo horriblemente, no hay necesidad de bajar tanto con este mod, eh, si no están aquí así a primera vista, eh, simplemente agarramos y nos largamos y se acabó el asunto, ahora vamos a dejar la tierra, que no me la quiero llevar, y ahora sí, vámonos de aquí derecho, así como, entre que vamos viendo y qué encontramos, y a ver si nos encontramos por ahí algunas cosillas que, pues estén bastante interesantes, miren, por ejemplo, ya hay dos creepers, malditas sean, qué onda pinches creepers, qué pedo cholos, oh, 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 vamos al señor creeper señor creeper no ya no es el señor creeper y ahí voy aquí hay unas pinte esto es lo que de pronto me saca de onda porque hay unas minas así marca diablo que y bueno para qué les cuento entonces bueno vamos por acá les digo que me había salido precisamente para encontrar esta parte de las pinches vacas dije bueno ninguna pinche vaca cerca de mi casa no entonces dije vamos a buscarlos para poder hacer unas taparaterias como se deben y como se merecen y algo y que me está dando unos lagazos tan horribles que de verdad que no sé qué diablos este mod fíjense que este mote este y lo que me agrada del mod que le pusimos de la comida y todo este asunto es que son un chingo de cosas entonces sí creo que vamos a tener que armar unas granjas bastante bastante mamalonas para ver déjenme déjenme veo los puntos ahí está la lava y ahí está la bacti cueva y por el otro lado que tenemos pues creo que nada bueno entonces vamos a darle ahí voy a me perdí vamos a darle para la cueva para la bacti cueva para pues cumplir el reto que nos quedamos pendiente la vez pasada pues que era armar nuestra queridísima hamburguesa taparterias y chingárnosla evidentemente vamos a ver qué tanto a miren aquí hay más rubí les digo que esto está chido de este mod porque este déjame paso las pinches flechas estas flamitas acá está chido porque no hay necesidad de hacer tanto pinche desmadre simplemente agarra así y en cual miren hay más de esa como calo no sé qué chingados era de paso nos vamos a llevar también esta madre porque es importante creo que sí a ver dónde tengo sí 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 porque la vamos a utilizar para seguir haciendo nuestro desmadre necesitamos construir más cosas con el hierro entonces el hierro si es necesario pero bueno ya no es necesario tanto el estar ahí metiéndole caña y pico y la chingada y que nada más de pronto nos pasamos 15 minutos minando y eso no mola miren qué bonito nada más un chingo de rubíes carnales eso uff como mola porque porque ya no hay necesidad como les platico de estar ahí como pinche mensco del pico y que se acabe y que no se acabe y que la chingada entonces bueno vamos a ver vamos a seguirle dando este rollo y ahorita llegando lo primero que vamos a hacer después de hacer nuestra tapa arterias para que se nos quite el hambre y pues precisamente va a ser armarnos una armadura crearnos una armadura bastante poderosa de rubí hasta donde me acuerdo si se podía si no pues ya ya en mi pedo a ver cómo le hago para hacerme una pinche armadura de rubí ya que estoy de sicconi y anda la hostia a ver vamos a darle con este madre ok para que sea más rápido la verdad me quería acabar primero que ella ya sé me van a decir pinche bacterias ya hubiésemos terminado con este desmadre pero estás con ese pinche pico de piedra pero no sé y tengo ese pinche problema de pronto con las cosas de querer hacerlas todos así miren cuánto rubí oh my god esto realmente está sorprendente miren nada más que chulada les oh my god miren esto no para nunca ok esto esto mola pero como no tienen ni idea en verdad que si puedo hacer espadas y todos de rubí ok se acabó el diamante forever and ever y voy a seguir me dando rico y duro con el rubí porque el rubí no hombre aparte de que yo me imagino que el color de las armaduras y de todo esto van a estar bastante bonitos y coquetos y nos vamos a ver gorditos y bonitos y pues bueno por ahí de pronto les debo algunos saludos la neta se me pasan y las pinches la pinche edad ya está cabrona mi edad ya si te acuerdas donde vives voy a chingaste y si no pues ahora ya entonces pues bueno banda si se me ha pasado algún saludo no sean cabrones díganme aquí en los comentarios hay pinche bacteria que que te volaste mi saludo la otra vez te dije y tú dijiste que sí yo dije que pues ahora la cámara y te dije que me decí que la chingada entonces pues mándame el saludo y díganme recuérdenme y les mandamos el saludo miren ahí hay otra mini otras dos minas vamos a ver no vamos a aprovechar que andamos por acá y vamos a reventarnos todo el rubí que se pueda y que esté a la vista a ver aquí no aquí no se ve nada a ver veamos de aquel lado estas minas están bastante coquetas la verdad y a ver este sistema de minas no yo no veo nada allá yo creo que es iron a ver vamos a ver si es iron porque el iron también lo vamos a utilizar a ver veamos la verdad yo creo que esta serie si me voy a reventar unos unos cuantos a miren ahí hay rubí súper genial ok bueno entonces vamos a llevarnos el iron que también es importante hay mucho sonido raro yo siempre que juego esta madre ay wey un zombie me espanto el puto zombie ahí está vamos a agarrar los hachazos al wey órale wey órale muérase muérase ahí está ok ahora si vamos por el el rubí que es un chingo de rubí miren que bonito creo que ya ni me va a alcanzar a ver si me lo puedo llevar todavía vamos a dejar esto de aquí miren que puse el mod del bote de basura y no lo utilizo es cosa de irme acostumbrando poco a poco a todo este rollo pero ok estoy bastante emocionado con este mod del rubí y vamos a ver si por aquí por aquí que tenemos iron hoy wey una bruja no ok vámonos de aquí vámonos de aquí banda no queremos pedos con las brujas el día de hoy hoy wey hoy hay más minas ok ok la ambición puede ser mala banda si saben eso no o sea si ya tienes algo y quieres más y quieres más y quieres más eso te puede llevar a la perdición tarde que temprano entonces uff pero es que la ambición es algo también bastante suculento entonces pues yo veo muy difícil que me vaya sin que me lleve este rubí de aquí y vamos a poner unas velitas nada más para que no nos vaya a cargar el payaso y pasen cosas horribles pero bueno que me estoy metiendo cada vez más y ok esto ya ok es que aquí hay más rubí ok ok señor bacteria uy 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 ok 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 olvidemos el rubí de hasta allá ese lo podemos podemos venir después por él y vámonos de aquí obviamente me voy a llevar esto de aquí no lo pienso dejar no lo pienso dejar ahí viene ahí viene ahí viene ay uy 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 ok bacteria vámonos de aquí ya vámonos de aquí eso de la ambición como les decía carnales eso aplica para todo no es nada buena si ya tienes algo pues simplemente disfruta eso que tienes y sal corriendo como nena porque te pueden matar este sí realmente sí entonces a ver déjanme que necesito tragar a ver donde chingados aquí tengo el pan no pero no quiero comer ese pan qué vamos a hacer, qué vamos a hacer pues yo creo que nos vamos a chingar la carne así cruda a ver si nos da dolor de estómago y para poder llegar lo más rápido que se pueda creo que por aquí era donde estaba la bruja sí, en esa parte de aquí entonces bueno, vámonos de aquí no sé qué tanto les damos de emoción vámonos de aquí no hay necesidad de jugárnosle al vivo no queremos perder la experiencia que tenemos ya y nuestra cueva, nuestra bacti cueva está por allá si vemos por allá así a la mano sin necesidad de meternos en tantos pedos una cueva que se vea con rubí pues bueno, ahí nos vamos a meter y nos vamos a dejar de chingaderas ay dios, sí, les digo que esto de la ambición carnalillos pues es parejo y se aplica para todas las edades de pronto si te gusta jugar a las canicas que me imagino que algunos de ustedes juegan a las canicas y si no juegan a las canicas pues bueno, pregúntenle a sus papás cómo se juega esa chingadera y que deberían de decirle que les compre canicas y deberían de aprender a jugar canicas tan chingón que era jugar canicas me cae de madre, cuántas pinches canicas inventadas de madre y partidas de madre me di jugando canicas que entre los morritos que las cuarta que la cuarta no llega que la chingada que esa canica ya es mía que yo te gané que chingga tu madre putazos y la chingada mamá ya me putearon y llegaba a mi casa chillando y otro putazo por chillón sí, sí, sí así era en mi casa en mi casa si te ponías así a jugar en algo y la chingada y te pegaban o te ganaban y llegabas chillando te pegaban más ahí no era de ay mi hijo cómo estás nani madres o llegabas chillando te daban más entonces para la otra que estabas en esas chingaderas jugando y llevándote acá súper pesado y te pegaban y te daban ganas de chillar mejor terminabas de chillar en otro lado y ya después llegabas a tu casa y qué te pasó no, pues que nada seguro sí, sí, sí seguro ah, bueno tengo que ir a hablar con alguien ah, no, no todo está bien ah, bueno sí, porque eso de ay, güey a ver si no me pasa algo si me duermo aquí solo puedes dormir de noche pues no mames ya está bien oscuro está mamón ahí está a ver ya estoy en un punto creo que no sé creo que no sé si me regresé o no sé qué hice a ver vamos a ver a dónde vamos a salir en ese puntito yo me imagino que va a ser la lava así es esta es la lava y ya estamos cerca de casa la casa está aquí tras lomita entonces bueno ya casi llegamos carnales les digo que me puse a caminar así a lo loco la verdad me puse a explorar porque necesitaba yo estaba terco 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 miren ahí está creo que este güey si lo puedo con la corresta si lo puedo ya este amaestrear o qué puedo hacer a ver vamos a ver señor duende sí, ya lo amarré oh my god no, lo quiero soltar sí, no, no, no oh, ni la hace de pedo ese güey ok, lo que vamos a hacer entonces es este pues ahorita vemos qué onda para ver si lo domamos de una vez al cabrón ya no puedo correr porque tengo hambre y no me importa voy a llegar así y me voy a armar mi hamburguesa y ahorita me la voy a comer no voy a pues no voy a comer nada hasta que para ver qué tanto nos regenera la hamburguesa eso va a estar bastante interesante ay wey escuché unos pinches arcos ok, por fin llegamos aquí a nuestra bonita casa a nuestra bonita casa y bien ya nuestro pasto ahí están nuestras florecillas florecillas del desierto y bueno a ver ahora sí carnales vamos a ver este pinche asunto pero antes déjenme descargo este rollo ahorita nos ponemos a armar todo esto no se me desesperen canta low canta low pe anda la chingada eso que es a ver qué otra cosa tenemos aquí que podemos dejar que no pase absolutamente nada miren estas son las estatuas que les digo que me encontré y que está bastante chido a ver vamos a poner a cocinar no pendejo a ver vamos a ver lo de la hamburguesa ¿les parece bien? vamos a recordar cómo es el crafteo de este rollo de la hamburguesa porque ya ven que el bacteria no se pierde nada más porque de plano tiene que andar poniendo puntitos por todos lados a ver aquí está la hamburguesa y pues bueno es la chuleta el pan y bla 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 ok es el pan una chuleta y ponemos esta cosa aquí y aquí tenemos una rica y deliciosa hamburguesa y así podemos hacer varias vamos a hacer tres ¿les parece bien? pero no tenemos pan bravo bacteria ahí la llevas bacteria pero bueno ya tenemos una hamburguesa entonces vamos a chingarnos la hamburguesa y con esa rienda oh my god podemos tener aquí un pinche duende en la casa vamos a ver vamos a ver cuánto sube que casi subió cuatro casi subió cuatro me parece que está bastante bien entonces bueno a ver veamos a ver si tenemos por aquí trigo pues nos vamos a hacer de una vez otra pinche este otra hamburqueca hamburqueica aquí está el trigo no necesitamos cortar más vamos a cortar más ¿les parece? ¿les parece banda? ahí está vamos a ver vamos a ver más trigo más trigo si bacteria y vamos a esconder esto esto y vamos a sembrar porque recuerden que cada que cortan algo pues hay que sembrar si no pues se les viene la pinche noche y ya no van a saber ni qué van a hacer después oh my god qué rica esta hamburguesa está suculenta está grasosa así como debe de pinche ser son de esas hamburguesas que te tragas y dices wey voy a morir joven pero no importa me vale madre así de ricas son estas hamburguesas las hamburguesas del tío bacteria así como las del pinche tío pan a quien le mando un saludo le mando un saludo al tío pan a ver vamos a hacer tres panes para hacer hartas hamburguesas hartas hamburguesas a ver creo que era así a ver déjame ver si estoy bien a ver si no sale pinche carbón pero bueno jaja y entonces bueno a ver aquí vamos a dejar aquí quedamos que vamos a dejar todo esto que era toda la hierba a ver veamos vamos a dejar aquí esto ajá los minerales que son así como que importantillos los vamos a meter ahí y que otra cosa y creo que ya a ver entonces vamos a ver el rollo no había puesto aquí el metal hace un rato a cocinar donde lo puse que diablos hice no lo recuerdo a ver vamos a ver creo que lo deja acá tenemos que hacer este pinche metal porque bueno lo necesitamos y ahí lo vamos a poner vamos a ver si ya están nuestros panes todavía faltaba uno y nos vamos a llevar ahora nuestros lingotes de rubí y vamos a ver si es que así se hace este pinche asunto vamos a ponerlo ahí en efecto si se está trabajando y el rubí ahí y aquí tenemos nuestros panecillos para hacer nuestras siguientes hamburguesas esto está chido porque bueno nada más le ponen aquí aquí ponen las cuantas hamburguesas van a ser cuatro una dos tres cuatro y ahora vamos a poner el pan que es importante que debe de ser ay wey escuché un zombie ustedes no oh dónde está oh my god escuché un zombie escuché un zombie a poquillas de noche no es cierto ok por aquí hay un zombie por aquí cerca hay un zombie a mí no me hacen pinche pendejo y pues bueno a ver en qué estábamos neta que me espantó el pinche zombie entonces bueno vamos a chingarnos otra hamburguesita gustan alguien gusta una hamburguesa díganme también tenemos servicio a domicilio mándenme la dirección le mandamos una pinche hamburguesa bien que todo es de la pena miren aquí tenemos el rubí vamos a ver de una vez lo que podemos hacer con este mod que les digo que está coqueto bonito y gordito miren ok miren aquí tenemos esta madre que es así con las ultimate rubí ok ok tenemos que hacer miren tenemos este rollo ok a ver vamos vamos por orden esto es primero sí a ver creo que es esta ok rubí chest plate ok estas son otras ondas entonces bueno vamos primero con estas aquí tenemos una espada de rubí eso está super genial pero fíjense que se me antoja esta ya vieron oh lol eso está genial entonces para eso necesitamos un ultimate rubí para el ultimate rubí hay que hacer estos hardened rubí block y para hacer estas madres necesitamos hacer este rollo con el rubí ok pero este es un rubí normal este es un rubí normal este es un este hardened rubí y ok ya entendimos el asunto pues si lo vamos a hacer digo aprovechando de que hay demasiado demasiado rubí lo vamos a hacer y miren vamos a poner todos los stacks que tenemos de rubí para hacerlas más mamalonas les parece hacer unas pinches chingonadas así bien perras y no nada de que hay que la chingada bacteria nani madre las vamos a meterle con toño a este pedo entonces pues bueno yo escucho el pinche zombie ese y no sé dónde chingados está escucho hasta arañas pero bueno a ver se supone banda se supone que aquí si hacemos esto y después tenemos que poner esto aquí llenarlo para que nos salga un rubí en serio en serio ok a ver si estoy bien en lo que les digo este es el rubí normal y necesitamos el hardened rubí entonces para eso necesitamos todos los bloques para que nos dé un rubí de estos y para hacer esto necesitamos esto y para hacer esto necesitamos ok 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 si necesitamos demasiado rubí pero bueno no importa porque lo que queremos hacer es esto para esto necesitamos cuatro necesitamos la ultimate rubí la espada de rubí anda la hostia entonces necesitamos uno dos tres cuatro rubís de estos ok ok tenemos demasiado pinche trabajo con este mod que bueno vamos a hacernos las pinches y miren yo aquí con un diamante pues tan cabrón diamante ya de aquí en adelante ya no vales madre entonces a ver donde chingados está el otro el otro bloque que ya metí todo al fuego ya no güey a ver todavía me faltaba un stack no pues tenía dos stacks tres stacks a ver vamos a ver yo me acuerdo que traía más yo lo recuerdo lo recuerdo perfectamente lo recuerdo como si fuera ayer lo recuerdo como el más pinche vívido recuerdo así es cierto hasta ahorita que me acuerdo pinche terrible y tú me mandas cosas y a mí se me olvidan qué diablos en dónde diablos estará eso pero bueno ok banda entonces bueno vamos a dar ya tenemos por fin hicimos este rollo de a ver este casquito rubí esto es un rubí normal nos ponemos nuestro casquito normal y no pasa absolutamente gran gran cosa pero esta es la que mola entonces para eso necesitamos primero hacer esto y para hacer uno de estos weyes no mames tenemos que hacer todo esto y para hacer todos estos rubí necesitamos hacer unos así unos bloques de rubí normal ok a ver esta espada rubí normal sí también tenemos esta otra esta es de rubí como que es igual también un rubí normal creo yo sí yo creo que sí a ver este es un rubí normal rubí normal sí aquí que tenemos también pues rubíes normales pero aquí es en donde ya empieza la cosa chingona esto es una pala pero es con un rubí de estos super pinches chingones rompe madres a ver entonces lo que vamos a necesitar banda lo que vamos a necesitar antes de seguir vamos a seguir explorando ya si es cierto ya sé también qué iba a hacer vamos a adornar nuestra nuestra casita y vamos a poner aquí unos pinches adornitos a ver ay wey no wey ahí no déjenme loquito donde pondré estas madres a ver yo creo que aquí en mi casa aquí en la entrada porque aquí ni se va a ver aquí nada más el pinche diablo va a llegar ay yo sé los vamos a poner aquí en la entrada lol a ver aquí aquí eso donde está el otro pinche gato es que el otro gato creo que estaba en nano a ver a ver si no se ve este tan pinche chafa vamos a ver ay mira unos gatitos son los pinches guardianes y vamos a buscar más este más pinches estatus así para que le den forma y se ve bonito no se ve coqueto esto se ve bien chingón no se ve con madre este pinche gato a ver te vamos a quitar de aquí wey te vamos a poner en otro lado para que te veas más bonito te vamos a poner dentro de mi pinche casa y a este pinche les vamos a poner nombre a los gatos wey este pinche gato se va a llamar este haz la chingada no se pueden poner aquí ash aquí 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 no hay que ponerlo en el pastito entonces aquí se va lo vamos a poner y ese gatito se va a llamar clodomiro este wey no tiene nombre no me importa y ok vamos a dormirnos banda porque pues ya ven que con esa de que no te entumas que nos voy a caer la voladora ahorita y no tiene ningún pinche caso todo este rollo y pues bueno la neta espero que les esté agradando yo la neta ni puedo dormir de la emoción de meterme a jugar todo este rollo que está súper súper genial y pues bueno espero que también ustedes igual se estén divirtiendo como me estoy divirtiendo yo la verdad y vamos a empezar a hacer los bloques estos porque la neta es un rollo son muchos entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es largarnos a conseguir más rubíes porque yo quiero esa pinche espada no sé ustedes banda pero yo la quiero en mi pinche poder y no me importa ya se me está yendo la voz de estar hablando tanto pinche pendejada pero bueno ustedes me van a entender y ahí la llevamos ¿cuántos llevamos? seis o sea seis para hacer esta madre necesitamos tres seis nueve para hacer solo un pinche rubí de estos uno de estos y ya después no güeyes es un pedo ok no me importa nada no me importa nada lo voy a hacer pero también saben que voy a hacer para que no ande tan desprotegido y no me vaya a cargar la chingada me voy a hacer un traje de estos normales ¿cómo ven güeyes? ustedes díganme no bacteria que la chingada no hagas nada mejor vete por más o no sé yo digo que sí porque todavía falta un chingo para poder hacer esa espada nada más ok yo creo que sí yo creo que sí lo voy a hacer lo voy a hacer vamos a hacernos nuestro nuestro casquito ay güeyes si no es el casco bueno vamos por las botas y nos vamos a hacer nuestro ahí está nuestro peto de rubí completo déjame ver cómo chingados hacen los pantalones ahí están los pantalones ¿me alcanzará? ¿me alcanzará? sí me alcanzó y me hacen falta las botitas y el casco ahí está el casco entonces es que sí la verdad el proceso va a estar bastante cabrón en lo que me junto todo el desmadre sí va a estar un poquito complicado porque sí hace falta demasiadísimo todavía para poder hacer un rubí de estos uno necesitamos cuatro rubí de estos entonces sí está muy cabrón el poder hacer una espada imagínense todo todo absolutamente todo está cabrón la verdad pero lo vamos a hacer a huevo que lo vamos a hacer miren ahí estamos ya completamente disfrazados de rubí y nos vamos a hacer una pinche espada de rubí sí a huevo como chingados no a ver tengo palitos no tengo palitos sí tengo palitos ahí está entonces nos vamos a hacer una pinche espada de rubí vamos a ver qué tanto duran esa es otra de las cosas vamos a ver qué tanto duran y nos vamos a hacer también una hacha no yo creo que un pico porque es lo que vamos a utilizar y nos vamos a hacer un set y miren nada más uy se ve bien guapo el bacteria ok aquí tenemos todavía bastante de esto quemándose pero la neta no nos va a alcanzar para hacer todo lo que tenemos que hacer entonces vamos a poner a cocinar esto y esto y vamos a dejar aquí algunas cosas ¿por qué? porque necesitamos ir a explorar más porque tenemos que buscar ah miren aquí una estatua de gato también esa es de madera a ver vamos a ver qué más me traje le traigo una placa vamos a dejar aquí algunas cosas les digo para no andar cargando a la wey vamos a dejar el iron vamos a dejar esto yo creo que también eso nos vamos a llevar para poder terminarnos y el chisquero pues está esto también que se quede la verdad no veo mucho caso que la ande cargando para poder traerme todo lo que me encuentre y yo creo que también nos vamos a llevar comida porque pues no creo que nos alcance todo lo que o al menos lo que llevamos a ver vamos a ver si aquí podemos poner esta cosa ahí está miren ahí está vamos a intentar buscar vamos a intentar buscar unas este pues unas estatuas que combinen que sean de madera las dos o de piedra las dos y aquí está el clodomiro clodomiro dije bueno ahí me dicen ustedes no bacteria dale clodomiro no mames y pues bueno a ver vamos a ver yo creo que también nos vamos a hacer de rubí una que les parece si nos hacemos una rica y poderosa hacha también de rubí para ver que tanto furulan también todavía no sabemos si son realmente una si tenga tanta resistencia como la tiene el diamante esto también es algo importante que tenemos que checar y fíjense que con lo que lo vamos a checar ahorita es con la tierra a ver vamos a donde la tierra porque nos surge nos surge que nuestro cultivo ya esté bien chingón miren aquí tenemos pues yo creo que esto ya también lo vamos a empezar a cortar porque pues bueno necesitamos bastante trigo para poder este empezar a armar nuestro desmadre con las hamburquecas y todo este rollo y las demás comida hay más comida que podemos hacer y eso mola bastante miren aquí tenemos estas plantas que miren ahorita vamos a probar con esta por ejemplo esta hasta donde tengo entendido nos da una una bolita de nieve miren aquí tenemos una bola de nieve y aquí tenemos la semilla de nueva cuenta entonces lo que vamos a hacer es plantar la semilla de aquí lo que tengo que checar es que hay una de estas madres que te saca una mandrágora que la tienes que cortar solamente por la noche que si la cortas por el día o a través del día te sale una pinche mandrágora como las que salen en Harry Potter semilla de alcachofa de agua ok como las que salen en Harry Potter y estas chingaderas pues te te atacan y la chingada ok vamos a ver miren tiene como que la misma dureza del diamante a la hora de de minar entonces bueno eso está bien vamos a ver que tanto dura yo me imagino que ya después cuando empecemos con este rollo del encantamiento de los encantamientos pues bueno esto va se va a poner mejor fíjense que algo de lo que me había dicho el Terry Bogart que hiciera era que hiciera una explanada lo suficientemente amplia para poder hacer varias cosas meses de invocación y la chingada pero me desbloqueé ese mod de TNT porque me daba mucha hueva la verdad entonces dije como que para que tengo ese mod que nada más me está apendejando esto si lo podemos ir haciendo poco a poco y nos quitamos de un chingo de cosas a ver déjame ver como vamos con la pinche grabación de este rollo cuánto tiempo llevamos 33 minutos pues yo creo que ya llegamos pues al límite de lo que por lo general guardamos o jugamos en este rollo de satanicraft carnales y pues bueno yo creo que por aquí le vamos a ir dejando ya super feliz con el rubí miren creo que si el nivel de desgaste es el mismo que con el diamante entonces super fácil y sencillo de localizar y nos va a ayudar un chinguero para avanzar en todo este rollo porque no vamos a estar así de las de ay me voy a acabar mi pinche espada de diamante mi hecha de día nanana ni madres entonces pues bueno ya tenemos el rubí yo quiero esa pinche espada que está super mamalona la quiero la quiero la quiero la quiero y pues bueno carnales recuerden regalarnos un comentario recuerden decirnos bacteria este hace esto haz lo otro haz aquello por qué no pones aquí esto por qué no cambias de lado la de esta cosa y la chingada no sé cuando ustedes díganme esta es su pinche serie carnales y pues bueno estamos aquí carnales en satanicraft yo soy el bacteria mex cuídense portense bien si se portan mal me invitan oh mufasa hey hey ya si fluye bacteria en el asfalto en el 2009 yo yo te lo presumo y te lo pongo yo chao y te lo pongo y te lo pongo